¿Qué tal? Bienvenidos, somos el noticiero de todos. En 11 días iniciará el ajuste de los precios de la gasolina en nuestro país. El ministro de Hacienda reveló que el primer incremento será de 200 pesos y todos los meses que restan del 2022 serán también, se harán este tipo de ajustes similares. Juan Sebastián Amaya, ¿qué tal? ¿Qué pasará con el ACPM, por ejemplo? José Fernando, Teledientes, muy buenas tardes. Y en efecto, el gobierno ha sido claro, a partir del primero de octubre sube el precio de la gasolina, 200 pesos por galón, lo que significa que dará en un promedio de 9.380 pesos, esto a nivel nacional. Sin embargo, en otras ciudades como Bogotá, Cali y Medellín estarán cercanos a los 9.700 pesos, lo que significa que al finalizar 2022, en estas ciudades principales, el precio por galón superará los 10.000 pesos. Sin embargo, el gobierno advirtió que el ACPM no aumentará en lo que resta de este año, seguirán su precio actual y esperan modificar esa fórmula para la estipulación del precio del ACPM a partir de 2023. Desde el primero de octubre, en todas las ciudades de Colombia, el galón de la gasolina subirá 200 pesos y así paulatinamente cada mes hasta finalizar el año con un alza de 600 pesos. El acuerdo con el presidente es que se va a aumentar la gasolina 200 pesos mensuales a partir de octubre, por este año. El ACPM no se va a aumentar el traspal porque se va a cambiar la fórmula para tener en cuenta el diésel biológico, digamos, lo diésel. Así que daría el precio del galón de la gasolina en los primeros días del año entrante en las ciudades, donde el galón es más costoso. Tunja, 10.257 pesos. Villavicencio, 10.223 pesos. Cali, 10.162 pesos. Neiva, 10.160 pesos. Armenia, 10.119 pesos. Bogotá, 10.123 pesos. El presidente Gustavo Petro justificó el aumento del precio del combustible. Dejaron que Ecopetrol comprara, importara e hiciera gasolina a precios internacionales de petróleo, cara, relativamente en estas épocas de precios altos, y vendiera a mitad de su valor. Por ahora el gobierno ha descartado el alza en los precios de la CPM y del gas vehicular.